Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos e historias de vida para recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una huella especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este programa que los espera toda la semana, Cadena de Vida, siempre trayéndole temas interesantes e importantes para edificar sus vidas. Las buenas nuevas en tiempos de pandemia. Qué importante escuchar muchas cosas de lo que Dios nos dice a través de la palabra en esta época tan, tan fuerte que hemos estado todo el mundo entero sufriendo, pero sabemos que en Dios vamos a perseverar. Con nosotros tenemos un invitado muy especial. Desde Santo Domingo nos visita el Pastor Josué Paredes Jiménez vía Skype. Bienvenido, Pastor, es un gusto, es una gran bendición tenerlo acá en el programa. Amén, Dios le bendiga, gracias. Es un honor para mí estar con ustedes en esta poderosa transmisión. Espero ser de bendición para todos ustedes. Qué importante, Pastor, buscar respuestas de parte de Dios en la Biblia en tiempos tenebrosos como lo que estamos viviendo en estos momentos con la pandemia. En la palabra de Dios tenemos respuesta para cada circunstancia en nuestra vida y especialmente en este tiempo de pandemia, en un tiempo tan difícil en que nos encontramos. La palabra de Dios revela en Salmo 46 un Salmo muy hermoso que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Allí el salmista escribió este Salmo tan hermoso, entendiendo que Dios en los momentos difíciles en que él atravesaba podía tener un refugio en Dios. Dios nunca nos dejará en los momentos difíciles y más en esta pandemia en que estamos viviendo donde hay mucha inseguridad, muchos temores, muchas ansiedades, mucha depresión. Pero en este tiempo el Señor te dice Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. En los momentos más difíciles de tu vida, la palabra de Dios siempre dará una luz de esperanza, un brillo en medio de la oscuridad. Cuando todo esté difícil en tu vida, en la palabra de Dios encontrarás una salida, una puerta abierta para tener paz en medio de la tormenta. Pastor, es un buen tiempo para demostrar nuestra creencia y que Dios está en control. Amén. Es el tiempo estratégico y perfecto para demostrar que de verdad confiamos en Dios porque Dios nunca se le ha ido de control. Quiero decirle que muchas veces en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, hubo circunstancias que pasaron en hombres y mujeres de Dios que parecía que todo estaba saliendo de control, tal como en la vida de Job, parecía que todo estaba mal. Pero lo que no sabía Job era que Dios estaba en control. Y allí fue el momento donde Job pudo aprender y demostrar que tenía fe en Dios y por eso dijo de oídas te había oído. Más ahora, ¿cuándo? En el momento difícil. Más ahora, mis ojos te ven. Este es el tiempo donde tenemos que demostrar nuestra dependencia y nuestra fe en el Señor y saber que a Dios no se le ha salido nada de control. De hecho, todo lo que está pasando, Dios está en control. Y aunque parezca un poco irónico, pero son tiempos finales que debemos estar conscientes como cristianos de que deben acontecer, pero aún no es el fin. Así que Dios está en control en medio de todo esto. Y este es el momento de demostrar nuestra fe en el Señor. Y poner nuestra oración como punto de acción hacia las cosas que obviamente tememos, la falta del trabajo, la necesidad de los alimentos, la provisión en general de todas las necesidades de cada persona que es diferente en cada hogar. Amén. La oración será un punto muy importante en el momento difícil de tu vida. La oración te da paz. La oración te comunica con el propósito de Dios. Es maravilloso porque cuando oramos, el Espíritu Santo nos da paz, nos da tranquilidad. En el momento que te encuentras afligida, afligido, y te tiras de rodillas delante de Dios, tú le estás diciendo, Dios, tú estás en control de mi vida. Tú le estás diciendo, Dios, en medio de este momento difícil en que estoy atravesando, yo sé que tú tienes un propósito en mi vida, que yo no nací por nacer, sino que si estoy vivo hoy es porque hay un proyecto en mi vida y en mi familia. Así que en el momento, en este tiempo de aflicción, en este momento de tribulación, la oración será un punto principal para que pueda tener un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual en medio de esta pandemia que ha traído mucho temor, muchas ansiedades, depresiones, etc. Así que ora, cuando te sientas deprimida, deprimido, ora. Cuando te sientas ansioso, preocupado por el empleo, preocupado por el sustento de tu casa, por el dinero que no aparece, ora a Dios, porque Él dice claramente en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tendrá a través de la oración una respuesta favorable para tu situación espiritual o económica. Pastor, siguiendo lo que es la importancia de la oración, debemos de orar para aquellos que fueron afectados por esta situación y de la pandemia, que es el tema de conversación, y también para cobertura, para protección. Sí, amén, debemos orar, debemos orar muy fervientemente por los que han sido afectados, ya que la Biblia nos manda que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad?, como a nosotros mismos, y debemos entender que la oración hace que la misericordia de Dios se extienda. De hecho, la Biblia dice claramente en Crónica que si se humillara su pueblo sobre el cual su nombre es invocado y buscara en su rostro y se apartara de sus malos caminos, Él dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es necesario que oremos fervientemente por nuestras naciones para que Dios tenga misericordia en este tiempo difícil en que estamos atravesando. Pedir cobertura sobre ti, sobre tu familia, pedir cobertura sobre tu nación, sobre tus vecinos. Es necesario orar, interceder fervientemente para que la gracia y la misericordia de Dios, pues, detenga esta temporada difícil. Sí, es necesario orar para que Dios este tiempo difícil, pues, muy pronto pueda pasar y ya todos volvamos en el tiempo de Dios a la normalidad. Ora fervientemente por ti, por tu familia, intercede para que Dios tenga misericordia de los que han sido afectados. Y aunque tú estés bien, pero debes ser empático y ponerte en el lugar de otros que han sido afectados. Pedirle a Dios misericordia para que sus vidas sean sanadas y que puedan restablecerse otra vez con su familia. Para todos ustedes que acaban de sintonizar Cadena de Vida, les damos las gracias. Estamos con el invitado desde República Dominicana, el pastor Josué Paredes Jiménez. Pastor, muchísimas gracias. Queremos preguntarle sobre la importancia de las iglesias, que son un refugio para todos nosotros, ya que en estos tiempos hay temores, hay miedos. Hay algo muy importante que hemos estado realizando a través de las redes sociales. Los pastores, evangelistas, los ministros, hemos estado en contacto con nuestras iglesias, con nuestros hermanos. Y en este tiempo en que el enemigo está trayendo temores, miedo, una de las cosas que me gusta del camino del Señor es que no estamos solos. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo extraordinario a nivel del mundo, alrededor del mundo en este tiempo difícil. De hecho, tengo un testimonio breve que le voy a contar. Hay una joven que me escribió hace días atrás. Esta joven quería entregarle su vida al Señor. Ella no conocía al Señor. Yo empecé a escribirle, a motivarla a que ore, a que lea la Biblia, a que confiese sus pecados. De pronto, ella me empezó a escribir que empezó a tener sueños extraordinarios. Empezó a sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y me decía, ¿qué es esto? ¿qué es aquello? Porque ella no tiene conocimiento. ¿Por qué te cuento esto? Porque en medio de que las iglesias estén cerradas, en medio de que todo esté paralizado, el Espíritu Santo no está paralizado. El Espíritu Santo se está moviendo, salvando, libertando, sanando, haciendo prodigios, señales y maravillas. El Espíritu Santo no se ha detenido. El enemigo quiere traer temores, quiere traer miedo, quiere que te sientas que estás solo, que las iglesias están cerradas, porque son parte del refugio para el cristiano. Pero lo bueno de esto es que Jesús es el refugio perfecto en medio de la tormenta. Puede ser que en este momento estés solo, estés en un lugar aislado, pero te aseguro que al lado tuyo está el Espíritu Santo. Y no solo al lado, está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti, fortaleciéndote, animándote. Y hay algo que me gusta de este tiempo, y es que hay una intimidad más profunda entre nosotros y el Espíritu Santo a causa de esta pandemia. En medio de que el enemigo quiera traer temores, en medio de que el enemigo quiera traer miedo, quiero decirte que el Espíritu Santo estará allí como tu mejor amigo para fortalecerte, aunque las iglesias estén cerradas, pero recuerda que el Espíritu Santo es tu mejor amigo y está dentro de ti. Estará contigo para fortalecerte. Recuerda que la Biblia dice que Él será nuestro refugio, que Él será nuestro consolador. En el momento difícil, el Espíritu Santo está contigo. Te quiero pedir que lo invoques. Quiero pedirte que lo invoques, lo invites a tu casa, le digas, Espíritu Santo, tengo temores, tengo miedo. Dame fuerzas y te aseguro que vas a sentir su presencia, fortaleciéndote, animándote para seguir adelante. Aunque las iglesias estén cerradas, el cristianismo no está encerrado, está dentro de ti. Es verdad, Pastor, seguimos trayendo las buenas nuevas. ¿Y qué tal? Ahora podemos alcanzar a mucho más almas que solamente dentro de lo que es la iglesia, la congregación, a través de las redes sociales. Amén, las redes sociales se han convertido realmente en una plataforma estratégica para acatar, para llamar la atención a la gente, acercarse al Señor, ya que hoy en día la globalización, la tecnología ha permitido que lleguemos a más personas al mismo tiempo y alrededor del mundo. Entonces, la tecnología se ha convertido en un instrumento de Dios para que el mensaje del evangelio de las nuevas buenas sea predicado alrededor del mundo. Ahí tenemos las diferentes plataformas, las diferentes redes sociales en las cuales nosotros podemos expresar un mensaje de esperanza y miles de personas y quizás millones van a ver ese video y van a recibir una palabra de bendición. Las redes sociales se han convertido en una plataforma muy importante para transmitir el evangelio, para llevar una palabra de fe y de esperanza a personas que quizás no conocen al Señor, pero a través de un video, a través de una reflexión, pueden meditar y el Espíritu Santo se encarga de abrazarlo, de tocarlo y de darle convencimiento de la verdad del evangelio. Las plataformas, las redes sociales en este tiempo han sido estratégicas para poder llevar esta palabra de bendición a todo el mundo. Y le damos gracias a Dios por estas virtudes y estas vías que ahora la podemos usar como lanza para llevar lo que es el evangelio en su totalidad. Pastor, la Biblia nos habla de los últimos tiempos, de las profecías de estos tiempos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué viene al corazón del pastor en estos tiempos que estamos viviendo? Realmente el tiempo profético en que nos ha tocado vivir es un tiempo profetizado. En el libro de Mateo capítulo 24, desde el verso 3 en adelante, Jesús dio un listado de acontecimientos que iban a acontecer para los tiempos finales, entre los cuales Cristo habló en el capítulo 24 al nivel del verso 8, que iban a venir epidemias o pandemias, pestes en diferentes lugares. Estamos viviendo realmente un tiempo profético, apocalíptico, donde debemos analizar que estos tiempos están profetizados. Desde que inició este año, vemos que en enero Puerto Rico fue sacudido y aún lamentablemente sigue siendo sacudido. La Amazonas se encendió y muchos bosques más se han encendido. Ha habido un verdadero tiempo profético, apocalíptico alrededor del mundo, pero este tiempo ya fue profetizado. En la palabra de Dios, como te decía, Mateo 24 está plasmado. Toda la evidencia profética en que estamos viviendo no son tiempos para tener simplemente temor. No, 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 es tiempo para aceptar lo profético, para aceptar lo que la Biblia nos dice. Nos dice que estamos viviendo los tiempos finales, pero Cristo dijo que aún no es el fin. De manera que, como dice la Biblia, que ya no será terminado el mundo con agua. Recuerda el tiempo de Noé, donde Dios advirtió que iba a venir un diluvio. La gente no quiso creer, pero vino el diluvio y lamentablemente se los llevó a todos. Dios, este tiempo es un tiempo profético que nos debe despertar, nos debe activar, nos debe aumentar la fe en que nosotros no viviremos por toda la vida en esta tierra. De hecho, hay un lugar mejor para ti y es el cielo. Por eso Dios quiere que tú y yo estemos muy atentos a los tiempos proféticos y que en este tiempo nos acerquemos más a Dios y entendamos que si Cristo lo dijo, se va a cumplir. Estamos viviendo los tiempos finales. Mateo 24, 13 en adelante, da un sinnúmero de detalles, terremotos, guerras, falsos profetas, un sinnúmero de acontecimientos, como te había dicho, pandemia, etcétera, que nos están diciendo a nosotros que nos preparemos porque el fin está muy cerca. Así que, amigo, hermano, preparémonos cada día para tener parte en el reino de Dios. Pastor, yo quisiera tomar un momentico para que usted nos hable de su ministerio, algún testimonio suyo personal con Dios para conocerlo más. Amén. Gracias le doy a Dios porque mis padres son pastores y desde pequeño, pues me crié en el camino del evangelio y ya a la edad de los 13 años fui bautizado. Y desde allí me apasioné totalmente por la predicación del evangelio, ya que mi padre es pastor evangelista también. Y desde allí empecé a trabajar junto a mis padres en lo que es las labores ministeriales del templo. Y ya específicamente de los 14 años en adelante, empecé a leer muy profundamente la palabra de Dios, a participar de las oraciones, las intercesiones. Y esto fue provocando en mí de manera personal un amor, una pasión por el Espíritu Santo. Pero a la edad de los 17 años fue donde tuve una experiencia extraordinaria con el Espíritu Santo, donde vino sobre mí. Recuerdo un día que estábamos en oración, en una vigilia, y mientras estaba allí sentí una presencia tan agradable y tan hermosa del Espíritu Santo. No es simplemente que se te erifen los pelos, no. Es algo más allá, te llena el alma, te llena el espíritu. Recuerdo que aquel día fui lleno del Espíritu Santo y empecé a hablar de nuevas lenguas. Era tan maravilloso que yo no quería detener el momento del fluir del Espíritu Santo. Aquel día sentía que todo mi cuerpo estaba rebosado, lleno del Espíritu Santo. Y desde aquel día en adelante nunca mi vida fue igual. Y quiero en un paréntesis decirte, después que una persona recibe el Espíritu Santo, su vida no vuelve a ser igual. Yo me atrevo a decir que es imposible que un hombre o una mujer, después de haber sido tocado lleno del Espíritu Santo, pueda vivir una vida normal. Creo que no se puede. En mi experiencia personal, desde aquel día siendo un joven, un joven, toda mi perspectiva humana empezó a cambiar. Mi mentalidad de jugar PlayStation, de entretenerme, empezaron a cambiar. Ya mi mentalidad no era simplemente entretenerme como joven al fin. Ahora quería orar más, ahora quería leer más la Biblia, ahora quería predicarle a mis amigos. Y desde allí empecé a predicar con un denuedo extraordinario para la gloria del Señor. Recuerdo que en la escuela se hacían tumultos donde el Espíritu Santo me daba palabra para los jóvenes y cada uno de ellos recibía una palabra de bendición. Los profesores se acercaban para ver por qué había el tumulto. Pensaban que habían jóvenes peleando, pero no eran peleando. Era que se estaba dando una palabra de bendición de parte de Dios. En mi experiencia personal, simplemente aprendí que cuando el Espíritu te escoge con un propósito, ese propósito se va a cumplir. Ahora, debe haber en nosotros la voluntad de colaborar con ese proyecto ministerial. Debe haber en ti y en mí una voluntad propia de seguir adelante en el conocimiento bíblico, en la oración, en el ayuno y en muchas herramientas que tenemos para poder agradar al Señor. Y desde allí en adelante, pues fui avanzando, creciendo y ya a la edad de 19 años, pues Dios me, por dirección divina, me dio la oportunidad de formar el ministerio. Dios es fiel y cumple su palabra. Un ministerio evangelístico donde vamos por muchos lugares al aire libre y dentro de las iglesias, llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Donde para la gloria de Dios hemos tocado muchas vidas y muchas personas han recibido liberación, sanidad y ha sido tan maravilloso que yo me siento agradecido de Dios por ser instrumento de bendición para la persona. Y para llegar a la parte final de este pequeño testimonio, quiero decirte que después que me involucré en la cosa del Señor, pues tuve más integridad, más de nuevo en cuanto al servirle al Señor en la iglesia. Mis padres vieron que yo no era igual, vieron que había algo diferente en mí y empezaron a tratarme un poquito más enfocado en cuanto a lo ministerial. Y de allí en adelante, pues mis padres me apoyaron, me dieron ánimo, fuerza para que mi ministerio se desarrollara y gracias al Señor hemos ido avanzando, hemos ido creciendo en la fe y luchando por mantenernos firmes. Quiero decirle que de verdad es un honor para mí ser cristiano desde pequeño, porque es un honor caminar en estos caminos y no haber andado en las cosas del mundo. Es un honor, pero quiero decirte que de verdad hay muchos retos, hay muchas tentaciones, pero el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar. Así que mi experiencia personal, quiero decirte que lo más maravilloso es tener, recibir al Espíritu Santo y caminar en el propósito por el cual Él te ha escogido. Hasta el día de hoy, seguimos hacia adelante, predicando el Evangelio, dirigiendo el ministerio Dios es fiel y cumple su palabra. Y aquí, junto a mi padre, pastoreando nuestra congregación. Ha sido una bendición y seguimos creciendo. Esperamos que cuando todo esto pase, pues sigamos en las iglesias avanzando y desarrollándonos en el ministerio. Muchísimas gracias, pastor. Ha sido un honor tremendo tenerlo acá en el programa. Gracias por cada palabra compartida. Tremendo, hemos aprendido muchísimo. Hemos también entrado en lo que es la palabra de Dios y lo que Dios también tiene para nosotros, para que nosotros podamos ser persistentes en Él y poder esperar en el tiempo del Señor que en verdad todo esto va a pasar y Dios nos va a llevar a vivir una vida mucho mejor que antes. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener la oportunidad de conocer más de Dios como nunca antes. Pastor, muchísimas gracias. Quisiera darle este tiempo para que nos regale unas breves palabras ya que estamos finalizando el programa. Sí, quiero agradecer. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todo el equipo por haberme dado el honor de participar con ustedes en esta exposición tan hermosa. Y quiero de manera especial aconsejar, exhortar a cada uno de los que estarán conectándose con esta transmisión de que te acerques al Señor con todo tu corazón, de que tú no naciste porque quisiste nacer. Hay un proyecto de Dios para tu vida. La gente no escoge en el cielo antes de nacer. Yo quiero nacer. No, es Dios que te escogió. Si estás aquí es porque hay un proyecto de Dios para ti y para toda tu familia. Yo sé que tienes guerra como yo también. Yo sé que tienes batalla como yo también. Pero el Señor estará contigo como poderoso gigante. No temas ni desmayes, le dijo Dios a Josué. Como Dios estuvo con Moisés, así estará contigo. Yo te exhorto a que busques a Dios y en este tiempo difícil de pandemia en que estamos viviendo, nos aferremos a la fe, nos aferremos a la esperanza, nos aferremos a la palabra de Dios, en la cual, como habíamos dicho, tiene la palabra correcta para cada dificultad. Dios te bendiga y espero que lo que hemos compartido en este momento, lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti, haya sido de gran bendición. Espero que estés bien tú y toda tu familia y que puedas buscar al Señor si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, pues sigas firme hacia adelante. Recuerda que la palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 17. Dios le bendiga. Ha sido un placer haber compartido este tema con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, conéctense con nosotros en ovmradio.com para que conozcan más de nuestro Pastor que nos ha traído una palabra muy poderosa, una enseñanza muy importante. Seguir adelante, pero seguir con Cristo. Que todo lo podemos con Él. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida Conducido por Elaine Enrique Junto a la gerencia ejecutiva de Passaway Te invitamos a visitar la web www.passaway.org O llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY O al 1-855-PASAWAY O escríbenos al correo info arroba passaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche Solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV Tu emisora informativa en línea Para una vida cristiana mejor